Hola, regresamos con un nuevo avance informativo en France 24, en plena crisis social, política y también económica, y a tan solo dos semanas de la explosión en el puerto de Beirut, Líbano conoce hoy el tan esperado veredicto en el juicio por el asesinato del ex primer ministro del país, Rafik Hariri, y otras 21 personas perpetradas en el año 2005. Según la justicia, no hay evidencia de que el liderazgo de Hezbollah o de Siria estuvieran implicados. El Tribunal Especial para el Líbano aseguró este martes que no recibió ninguna prueba de la participación directa del gobierno sirio o de algún dirigente del grupo chiíta libanés Hezbollah en el atentado terrorista que se cobró la vida del ex premier ministro libanés. No obstante, los jueces consideraron probados los cargos contra un presunto integrante de Hezbollah en la preparación de este ataque y los otros tres acusados fueron absueltos. El tribunal ha fallado y en nombre de la familia del difunto primer ministro Rafik Hariri y en nombre de las familias de los mártires y las víctimas aceptamos el fallo del tribunal. Y más temprano, nuestra corresponsal en Beirut, Tel Bonet, nos reportaba detalles acerca de cómo ha sido recibido este veredicto por los libaneses y en particular cómo fue recibido por familiares del fallecido primer ministro. Esto nos decía. La verdad es que tanto Bagia Hariri, que es la hija mayor del ministro asesinado, al igual que su hijo Saad, los dos han aceptado el veredicto porque en cierta manera, aunque como hemos dicho antes, hayan sido los individuos y no el grupo los que han sido juzgados, en cierta manera lo que demuestra es que Hezbollah ya no tiene impunidad ante la justicia. Muchos libaneses sí que están esperando que esta noche podría haber algún tipo de rifirrafes entre los dos grupos, ya que se trata de suníes y chiíes que durante la guerra civil lucharon los unos contra los otros. Vamos ahora a Estados Unidos porque el Partido Demócrata comenzó su convención para designar a Joe Biden como su candidato para las elecciones presidenciales y esto, por supuesto, con el objetivo de vencer al presidente Donald Trump. El cónclave del partido estuvo marcado en gran parte por las críticas al mandatario y debido a la pandemia de COVID-19, esta convención ha sido totalmente virtual y tuvo un carácter mucho más político que otros años. Uno de los discursos más encendidos fue el de la ex primera dama, Michelle Obama, quien, entre otras cosas, afirmó que Donald Trump es el presidente equivocado para el país. Y Mali vive por estas horas momentos de incertidumbre y de alarma y es que un grupo no identificado de hombres de las Fuerzas Armadas protagonizaron un motín en una base militar ubicada a 15 kilómetros de la capital del país y han trascendido versiones sobre un posible golpe de Estado, aunque de momento no está confirmado oficialmente. En la capital, Bamako, reina la confusión y la mayoría de oficinas del gobierno, bancos y comercios han cerrado sus puertas en medio de rumores no confirmados todavía de que los militares amotinados habrían detenido a algunos ministros del actual gobierno de excepción formado el pasado 27 de julio y también a otros altos cargos, pero ninguna fuente oficial lo ha confirmado hasta el momento. Continúa la tensión en Belarus tras los comicios presidenciales estildados como fraudulentos por la oposición en los que el presidente Alexander Lukashenko fue reelecto. Ahora el mandatario acusa a los opositores de querer usurpar el poder. Tras jornadas de masivas manifestaciones opositoras exigiendo la renuncia del presidente, Lukashenko acusó al consejo coordinador opositor que celebró el martes su primera reunión de intentar tomar el poder. Para el mandatario, la oposición busca que le sean el mando del país y calificó a esta maniobra como un intento de hacerse con el gobierno. Muchas gracias por acompañarnos. Regresamos en breve con más noticias. Quédense con nosotros. Hay mucho más en France24 y en France24.com.